Muy bien, hola pequeñitos, ¿cómo están? Bienvenido mis amores, les saluda también Elmo. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenido mis pequeños, muy bien. Entonces vamos a saludar a Elmo Jesucito, sí, vamos a cantarle una canción. Muy bien mis pequeñitos, a ver decimos así, le cantamos con todo nuestro corazón a Jesucito. A ver, vamos, nos saludamos. Hola, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte más, un corazón para adorarte, dame un nuevo corazón, un nuevo corazón Señor, un corazón para quererte más, un nuevo corazón para adorarte, dame un nuevo corazón, un nuevo como el cristal, dame un nuevo como la piel, mi corazón será como el tuyo. Un nuevo como el cristal, dulce como la piel, mi corazón será como el tuyo. Un nuevo como el cristal, déjame un nuevo como el cristal, sueno, art en vainmigo, incis en vainmigo, comí un nuevo como el cristal, dulce como la piel, mi corazón será como el cristal, dulce como la piel, mi corazón será como el cristal, relax en train de la piel, mi amor. un nuevo corazón vamos a ver mi opinión como el cristal porque como la piel mi corazón será como el tuyo mi opinión como el cristal como el cristal como la piel mi corazón será como el tuyo mi corazón mi corazón será como el tuyo muy bien Elmo gracias por estar aquí mi Elmo a visitar a nuestros amiguitos muy bien mis pequeñitos entonces le despedimos bye bye le decimos a Elmo que prontito volverá bye bye Elmo chau chau amiguitos muy bien mis pequeñitos ya también tenemos un nuevo temita matemática mis amores a ver les voy a enseñar algunas figuritas que me van a decir que forma tiene a ver observamos es una figura geométrica es una figura geométrica como es redondo muy bien como es redondo redondo barril sin fondo estamos viendo al círculo a ver vamos a seguir nuestro planeta tierra a ver como es como es nuestro planeta tierra redondo redondo farril sin fondo miren lo que estamos haciendo muy bien redondo mis pequeñitos entonces hoy día vamos a trabajar la figura geométrica el señor círculo de qué color será nuestro señor círculo que viene a visitarnos color azul azul muy bien mis pequeñitos muy bien mis amores entonces ahora también les he traído algunas figuritas a ver vamos a observar el sol a ver de qué forma es el sol es color amarillo y es redondo 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 es un círculo correcto mis pequeñitos vamos a pegar por allá ahí está muy bien a ver qué estamos observando acá ya qué será un redondo muy bien forma de círculo muy bien también nos ha venido a visitar acá muy bien pequeñitos lo estamos pegando por acá mira cuántas cosas hay en forma de círculo por acá qué será un plato miren un plato de ternopato un plato redondo 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 muy bien también nos siguen a visitar y lo vamos a pegar por acá muy bien muy bien a ver lo que les gusta comer a ustedes miren qué rica una pizza y cómo es una pizza redonda redonda muy bien forma de círculo correcto lo pegamos también por acá mi corazón ahí está y por acá miren qué traje una rueda una rueda una rueda una rueda redonda redonda mami sin fondo muy bien hoy también lo vamos a pegar entonces acá muy bien entonces qué forma tiene esta figura forma de círculo de qué color es azul estamos viendo un círculo de color azul en inglés mis amores oye entonces estamos viendo acá el sol redondo la tiza el velo las ruedas de una y si bien el velo estamos viendo un plato de termo por mis amores muy bien entonces a ver muéstrame sus trabajitos muéstrame sus tareitas que han hecho a ver qué bonito redondo redondo muy bien su figura geométrica el círculo recuerden cómo es nuestra tierra redonda muy bien mis corazones muy bien Deribú muy lindas sus tareitas excelente muy bien mis pequeñitos entonces nos estamos viendo muy bien tianito a ver enséganme tianito tu tarea muy bien entonces nos está ay qué bonito excelente han trabajado mis amores muy bien entonces nos vemos en la próxima clase recuerden redondo redondo barril sin fondo muy bien mis amores entonces nos vemos en la próxima clase mis pequeñitos gracias 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 gracias